La urbanización San Diego en San Martín de Porres fue el escenario del crimen de un hombre de 35 años a primeras horas del día. 7 y 20 escuché disparos. Primero los perritos ladraban y yo salí solamente por la ventana, no salió afuera. Cuando de repente vi un joven que pasó acá con un polo y una moto que se fue por abajo. Este hombre de 35 años salió de su vivienda a las 7 de la mañana cuando recibió al menos 10 disparos de bala que acabaron inmediatamente con su vida. César Eduardo Cárdenas Torres, conocido como Bocchini, trabajaba como vigilante de la obra que realiza los trabajos de descolmatación del río Chillón. Lo han centrado más, sí, porque él ha estado trabajando. Todo es la mafia de la obra. Él da obra acá a todos los muchachos, da trabajo a todos los muchachos, es ocupado de la obra, pero ya no. Según conocidos de la víctima, Ernesto Cárdenas venía recibiendo amenazas de muerte por brindar oportunidades de trabajo a jóvenes del distrito de San Martín de Porres, lo que afectaría a los obreros de Los Olivos. Que investiguen bien, que revisen las cámaras, que tengan en cuenta sus últimas llamadas que ha tenido, que no pasen eso desapercibido. Este trabajador de construcción civil que estaba a punto de contraer matrimonio deja dos niños en la orfandad. ¡Libertad!